El área jurídica de la Universidad Politécnica de Bacalar analiza la viabilidad de iniciar procedimientos administrativos en contra del ex rector de esta casa de estudios, Miguel Pérez Cetina, así como otros funcionarios, debido a la omisión de estos para tramitar ante la Dirección General de Profesiones, Títulos y Cédulas de Alumnos que regresaron de esta universidad dentro de la primera y segunda generación. Estamos todavía informándonos de este procedimiento que estaba oculto, muy oculto y que lo descubrimos un tiempo después y ya me aboqué yo a resolverlo. Podría derivar alguna investigación para alguna sanción y cargos porque sí, la verdad fue muy grave, muy grave egresar alumnos sin que estos pudieran tener su título y su cédula. Manuela Laguna Coral, directora de la UPB, precisó que tras asumir el cargo se realizó una revisión del estatus de la universidad detectándose que un total de 120 alumnos de las primeras dos generaciones en las seis carreras que se imparten no habían obtenido ni su título ni su cédula profesional, pese haber egresado de la universidad, comisión que hoy en día podría derivar en procesos administrativos en contra de estos ex funcionarios. Resolvimos lo de los títulos y cédulas y ya fueron entregados en su totalidad. No tenemos ningún rezago. Esto se vino arrastrando debido a que la administración pasada no cumplió con este procedimiento. Entonces, al llegar la nueva administración, la que yo represento, encontramos esta anomalía y entonces nos dimos a la tarea de resolverlo. Nos llevó un buen tiempo porque tuvimos que hacer todo. Precisó que no existía ninguna documentación de soporte ante la Dirección General de Profesiones que permitiese darle un título y una cédula a los alumnos egresados, por lo cual el proceso demoró más de lo esperado y actualmente estos 120 profesionales ya cuentan con su documentación correspondiente. Para Notivisión, José Palma.